Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, y ahí ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! Querido, arriba la mano lo apostólico romano Arriba la mano lo apostólico romano El que no hace palmas, es hijo del diablo ¡Inri, Inri! ¡Inri, Inri! ¡Inri, Inri! Francisco I, te quiere el mundo entero Por mi bicho divino, el papa es argentino Brasilero, brasileño, que amargados se te ve Tenemos cuantos primeros ¡Inri, Inri, Inri! Brasilero, brasileño, que amargados se te Maradona en canto uno, son maras de jefe ¡Inri, Inri! Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas Francisco es argentino Brasilero, y el papa no se mancha Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Brasilero, brasileño, brasileño, que amargados se te ve Tenemos cuantos primeros, que más grandes que te ve ¡Inri, Inri! Brasilero, brasileño, que amargados se te ve ¡Inri, Inri, Inri! Brasilero, que amargados se te ve El que no se mueve, es amigo de juda Y el que no se confiesa, se le escapa la tortura ¡Inri, Inri! ¡Inri, Inri! Brasilero, brasileño, que amargados se te ve La misa fue con caipirinha Con un grano confeder ¡Concumandan! ¡Everyworld!